Rica, linda, loca y soltera Bailando la noche entera Todo le importa a un carajo Basta abajo porque está bien duela Bajo la co-co-co-co-ta Sábado a la noche no se quiere ir a acostar Dentro de la casa ya no se quiere quedar Sola y aburrida, ni un fin de semana más Llama a sus amigas solo pa' por tu semana Cuando llega al party se pone re loca Con un par de tragos rapidito se coloca Acá calor o frío y llamamos con la ropa Bailando pegadito se calienta sin la boca Rica, linda, loca y soltera Bailando la noche entera Todo le importa a un carajo Basta abajo porque está bien duela Sábado a la noche no se quiere ir a acostar Dentro de la casa ya no se quiere quedar Sola y aburrida, ni un fin de semana más Llama a sus amigas solo pa' por tu semana Cuando llega al party se pone re loca Con un par de tragos rapidito se coloca Acá calor o frío y llamamos con poca ropa Bailando pegadito se calienta sin la tocan Esa bolita, es dinamita Me vuelvo lento sin golpe en la cinturita Esa boquita tan redondita Todos los pibes quieren una mordidita Rica, linda, loca y soltera Bailando la noche entera Todo le importa a un carajo Basta abajo porque está bien duela Rica, linda, loca y soltera Bailando la noche entera Todo le importa a un carajo Basta abajo porque está bien duela Bajo arriba un guay Basta bailar Baja, baja, baja 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 Gracias.